Saludos a todos, estos son los gemelos en ruedas, bendecido por otro día, agradecido con Dios por ver la belleza de la luz de otro día y mira que bonito está afuera Alberto. Ni muy frío ni muy caliente, está perfecto y por eso queríamos hacer este videito aquí afuera y primeramente queremos decirle que hemos estado siguiendo a El Salvador y a Nayib Bukele y a su equipo, pero le queremos recordar que no somos políticos, pero nos gusta cómo se hace la justicia. La gente de El Salvador ahora puede salir sin tener ningún miedo. Y hemos visto, Alberto, cómo se ha desarrollado El Salvador en estos últimos años. Nos recordamos que muchas de nuestras amistades, Alberto, nos decían que no se podía salir ni hacer ninguna cosa afuera. Siempre tenían que estar con el temor en la casa por la violencia y el crimen tan grande que había en El Salvador. Y sabemos de amistades que perdieron familiares como hermanos y primos y no se diga qué más. Y por eso, Alberto, pensamos que Nayib Bukele ha sido un líder que todo el que entra para trabajar para la gente y estábamos diciendo, Alberto, que no importa si todo el que entra para trabajar para trabajar para trabajar para trabajar para trabajar para trabajar. Si tú eres abogado, si tú eres abogado, si tú eres sacerdote de la iglesia, si tú eres el que construye una casa o el que recoge la basura, no eres más ni menos que nadie y todos somos iguales en los ojos de Dios. No somos ninguno diferente. Y Bucale siempre decía, o dice, que si no querían ver a nadie ahí, no debió llegar a ese extremo y mucha gente diría, Alberto, que no están de acuerdo con lo que hacen ahí Bucale, pero mucha gente lo critica, pero cuando nosotros orgamos eso, nos ponemos a pensar por los valores que nos enseñó nuestra mamá, que básicamente casi a nadie le gusta escuchar la verdad, especialmente si no le conviene o si está mal. Y nos ponemos en la posición de todas las personas, Alberto, que fueron afectadas, que han perdido familiares. A esas personas que critican a Nayib Bukele, solo cojan un momento y piensan, ¿cómo se sentirían ustedes? Si fueran los familiares de ustedes que fueran afectados o si le mataran un hermano o un hijo, porque solo el que critica solo ve la cosa de un lado y todo, cada historia y cada cuento y toda la cosa en la vida tiene dos lados. Y siempre Alberto, siempre él dice que él pone a Dios primero. Y él cuenta cómo su mamá y su papá le daban los valores humanos o le enseñaban los valores humanos. Y por eso recordemos todos que a los mangos dulces, para poder tumbarlos, le tiran piedra, pero primero tienen que crecer y llegar a ser, a llegar a ser entero para que le puedan tirar la piedra. Todo es un proceso. Y como mami lo explica, desde ahora, desde chiquito hasta ahora, toda la vida nos ha dicho, Alberto, que Dios lo ve todo. Nosotros podemos ocultar cualquier cosa o tener miedo de decir la verdad. Pero al final del día, Dios sabe la verdad. Y por eso, Alberto, queremos darle consejos a los padres. Y siempre, siempre nos recordamos también de la película de José de Egipto. Él, aunque le hacían mandar, nunca le daba para atrás. Nunca se vengaba y hacía la cosa como Dios quería. Dios no le gusta cuando nosotros no tratamos de vengar de otros. A los padres le aconsejamos, eduquen a sus hijos, enseñenle el bien y el mal para que puedan siempre hacer el bien. Escúchenlo cuando están siendo amenazados. Nunca digan que son mentiras de un hijo cuando le dice algo sin investigarlo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, Alberto, tras los años, que cualquier cosa ya no nos puede sorprender. Solo podemos creer en Dios. No podemos creer en otra persona. Como dice la Biblia, Alberto, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y eso es muy cierto y es algo que debemos llevar en cuenta. Solo creer en Dios. Por eso le queremos decir gracias a todos. Suscríbanse, denle like a nuestro video y denle a la campana para que reciban nuestras notificaciones. Que Dios bendiga a todo el mundo y al equipo de Nayib Bukele. Nayib Bukele, te apoyamos 100%. Somos gran admiradores tuyos. Y ojalá algún día poder conocerte en persona. Somos gran admiradores de lo que tú haces y del pueblo salvadoreño. Los queremos mucho y que Dios los bendiga siempre. Gracias. Gracias.